Música 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 Coração Que no has hecho a mi Coração Coração Una llena Canção de amor Música Música No he sido así, tú por tu hermano, yo por ti, corazón básico, mi gente, corazón que me desecho en tu corazón, corazón que me da canción de amor, la vida siempre ha sido así, tú por tu hermano, yo por ti, corazón básico, cuando te conocí, la vida me enseñó, que caro cuesta ser feliz, y el precio es el dolor, saber que te perdí, no he sido lo peor, pero puedes cumplir, que como tú, uno y dos, se la sabe, pero es mejor que después de ver, que nunca me he querido, desde eso me lo sé, te recordaré, que estarás conmigo, pero es mejor que después de ver, yo quiero escuchar señores, quiero escuchar el grito de las mujeres, que voy a hacer sin ti, si me quedas de tu adiós, se van los sueños cada vez, y toda mi ilusión, y si quererme así, fue mi mayor amor, síganme a vivir, cuando ando conmigo, como dice, pero es mejor que después de ver, que nunca me he querido, pero es mejor que después de ver, que nunca me he querido, pero es mejor que después de ver, que nunca me he querido, 2021... y estará, verse de ver, que nunca me he querido, y estarás conmigo, Volverás conmigo Muchas gracias